Intervención policial por alteración al orden en local bailable de Solís de Matagojo. Se difundió durante el fin de semana el siguiente video en el que se muestra un altercado en un local bailable de Solís de Matagojo. Próximo a la hora 8 del día 25 se recibió comunicación al Centro Comando Unificado Departamental solicitando presencia policial en el local ubicado en calle 25 de Agosto, entre 18 de Julio y José Pedro Varela en Solís. Al lugar concurrió el comisario de seccional segunda conjuntamente con personal, concurriendo en apoyo móvil desde esta ciudad y colaborando debido al gran desorden entre varias personas, las cuales estaban agrediendo. Una vez en el lugar el personal logró disuadir la alteración y agresión entre varias personas. Consultado, el propietario del local manifestó que en determinado momento dos grupos de jóvenes comenzaron a agredirse, no pudiendo ser controlados por los guardias de seguridad del local. Por tal motivo solicitó presencia policial en el lugar. No se registraron detenidos en el incidente. Enterada la señora fiscal de turno, dispuso actuaciones administrativas. La señora fiscal de turno, dispuesto actuaciones administrativas. ¡Suscríbete al canal!